Zócalo Saltillo presenta ¡Excelente sábado! Esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana y estos son los titulares La muerte se hace presente este trágico sábado en la región sureste Tres personas pierden la vida en hechos distintos Le tendremos los pormenores de la jornada Autoridades municipales desatan la cacería de una banda de robacoches Dedicada al robo de automóviles surus Los delincuentes operan en varias colonias de la capital Financieras fraudulentas recurren a la humillación y exhibicionismo de sus clientes Para reclamar el pago de préstamos Detendremos el modus operandi de estos negocios para que tengan mucho cuidado La Universidad Autónoma de Coahuila da de baja a 15 colaboradores señalados por violencia de género Acoso sexual y hasta tráfico de PAX al interior de escuelas y facultades Guerra total contra Ucrania Rusia redobla el avance de su ejército hacia todo el territorio Mientras la ciudadanía frena la brutal embestida a costa de juego y sangre Esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana Bienvenidos